Esta noche la selección peruana recibirá a Ecuador a las 9 p.m. en el Estadio Nacional por las eliminatorias Qatar 2022. En un partido clave, el técnico Ricardo Gareca ya tiene el once que arrancará ante la tri. Se confirmó que Santiago Ormeño irá de titular y Gianluca Lapadula no, Raciel García va por Cristian Cueva y Miguel Trauco y advíncula los laterales. Este es el equipo de la selección peruana que arrancará ante Ecuador en el Estadio Nacional, Galece, Advíncula, Zambrano, Calens, Trauco, Tapia, Peña, Yotun, García, Carrillo y Ormeño. El mercado de pase se cerró en Italia y en la mayoría de países de Europa. Es por ello que impidió que Gianluca Lapadula pueda fichar por algún equipo de la Serie A. No obstante, todas las puertas no están cerradas para el delantero, ya que se le podría abrir una en el fútbol brasileño. El periodista Nicol Esquira, autodenominado experto en el tema de transferencias, señaló que Palmeiras, actual bicampeón de la Copa Libertadores, ha pensado en Lapadula como refuerzo. Palmeiras ha mostrado interés en fichar a Gianluca Lapadula, que podría dejarme en evento, indicó el periodista en una publicación en Twitter. En Brasil aún no finaliza el mercado de fichajes. A partir de este 2022, los equipos pueden realizar cualquier tipo de contratación en dos etapas. La primera inició el pasado 19 de enero y finaliza el 12 de abril. Por lo tanto, Lapadula aún podría aterrizar en Palmeiras si las conversaciones llegan a un buen puerto.